¡Suscríbete al canal! Piscinas Coral, Llantas del Pacífico, Pedro y Pi, Actividad con Placer, Municipalidad de Tunuyán, Pino Richie DJ, Castillo Hollywood. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo espacio de Brava por la pantalla de Canal 7. Se estarán preguntando qué hacemos en este horario, pero eso es una sorpresa porque más adelante se los vamos a estar contando. Por ahora les vamos a presentar los temas que más suenan al aire de la 94.9, los temas más pedidos. Comenzamos con este fenómeno que ya se está posicionando a nivel nacional. Ellos son Omega y les presentan su tema La Mariposa. Pegado a eso les presentamos los dos temas que están teniendo más éxito al aire de la 94.9. Son los temas que más piden por nuestras redes sociales y por nuestro WhatsApp. Corazón de Maluma y Habana de Camila Cabelo. Se los presentamos de esta manera. Corazón de Maluma y Habana de Camila Cabelo. Corazón de Maluma y Habana de Camila Cabelo. Vaya que sorpresa mirarte caída. ¿Dónde está la reina? Se fue tu belleza. Ya no eres la misma, ni con maquillajes cubres tu tristeza. Pudiera ayudarte, pero de mi parte ya no me interesa. Ya no te me atocas como te lo explico, ni tu falda torta me arranca suspiros. Las cosas cambiaron la vida, comprando lo que hiciste mal. Abriste las alas como mariposa y de rama en rama te hiciste famosa. Haciendo favores les das tus olores a quien me pague más. Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir. Me enojaré más cuando te perdí. Ni con maquillajes cubres tu tristeza. Pudiera ayudarte, pero de mi parte ya no me interesa. Ya no te me atocas como te lo explico, ni tu falda torta me arranca suspiros. Las cosas cambiaron la vida, comprando lo que hiciste mal. Abriste las alas como mariposa y de rama en rama te hiciste famosa. Haciendo favores les das tus olores a quien me pague más. Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir. Pero tú gané más cuando te perdí. Ya no te me atocas como te lo explico. Ni tu falda torta me arranca suspiros. Ni tu falda torta me arranca suspiros. Las cosas cambiaron la vida, comprando lo que hiciste mal. Abriste las alas como mariposa y de rama en rama te hiciste famosa. Haciendo favores les das tus olores a quien me pague más. Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir. Pero gané más cuando te perdí. Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir. Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir. Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir. Solo un pedacito. Ya no vengas más con eso cuento mami. Si desde el principio siempre estuve pa' ti. Nunca me avisaron cual era el problema. Te gusta estar rodando porque amas laena. Ah, 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 ah. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas. Repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo good bye. Muito obrigado pa' ti ya no hay, Uh, 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 uh. No tengo miedo de decir adiós. No quiero repartirme un corazón. Uh, 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 uh. Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Voy a repartir o meu corazón Ay, meu corazón Mas, meu amor, no tem problema No, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero ¿Qué dirá guardar rancón? Você vacilou primero Nosso caso acabou Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Só quiero repartir meu corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Tu me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chau, chau Eu não sei falar Muito bem português Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Mua Solo, baby Pero, mi amor, no hay Solo, baby Maluma, baby Maluma, baby Camila Camila So now you're out of the closet Yes, for you Then who's he? Oh, that is my twin brother Rodrigo It is I Rodrigo I've been waiting for the right moment For a long time Would you? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no What happened? Abuelita, do you know what happened to the TV? Mi amor, yo me tocado el control Yo estoy aquí con las papas I don't want to go dancing Why don't you just stick to your own Hey Oh, come on Bella, get it back Abuelita, abuelita Abuelita, give it back No, leave me alone Stop Ay, platanita Muchachas, escuchenme Le voy a hablar y escuchen Bella, siéntate Que te sientes, Bella ¿Quieres una chanqueta? Bella, ponen atención Yo me voy a morir Yo no voy a ser joven toda mi vida Ese control, me lo pasas Pásame el control Abuelita, yo soy Te estoy hablando, Carla Gracias Mi princesa, mi niña bella Mi melocotón Tú tienes que aprender a vivir tu vida Yo sé que tú quieres estar en la casa siempre Pero el amor no va a llegar a tu casa Tienes que ir a hacerlo a buscarlo ¿Me entiendes, cariño? A tu abuela también le encantan las novelas de romance Eso lo sacaste de mí Y no te preocupes Bella Deja las loceras Pero yo entiendo que si tú no quieres Te puedes quedar con tu abuela Nos quedamos al frente del mueble Y vemos nuestras películas de romance ¿Qué te piensas? ¿Te gusta? Sorry, I'm sorry I'm going to go right now Ok, you guys have fun Ok, I have fun You guys can have fun Ok, ok, bye Esa muchacha Esa hermana tuya Salió Vente, vamos a ver películas Vente, mi amor Ok Mi nena es tan rarita Que yo la amo ¿Qué vamos a ver, mi niña? ¿Qué vamos a ver, mi niña? ¡Suscríbete al canal! 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 Cásate conmigo, ay, cásate conmigo Soy la tormenta, también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Drop Gangs, baby Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso, sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te beso, sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tres de ti pero yo siempre gano La bebé está dura y sin el cirugano Viste desde que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarrao de mano Con el traje que te cumple Dale prendelo, llegamos después de las tres Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es De estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es De estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Baby donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah La noche ya Ya me activé Te soy un trago Buscan ayer Me siento en victoria porque ella es un ángel Como Selena y The Weeknd Como Chakir y Piqué Con su hoodie de babe Siempre ando en backstage En Francia ya la conocen Compramos todo Chanel Ella porque ella es mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Ya, 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 ya Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, baby, tú sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 yeah Moon Bunny, baby Bad Bunny Earth's Music Let's go Ben Royce Prince Royce J Balvin J Balvin Infinity Music D.A. Lu, yeah Diz a la Lu, yeah Mambo Kings Mambo Kings Yeah Rap Gangs, bebé Tiempo de Barby Bar Let's go Let's go Dímelo, braza Tiempo de Bar Tiempo de Bar Tiempo de Bar Space ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!